...a agradecerles a todos los que militaron, los que se rompieron el alma, los fiscales de todo el país... ...a todos los que... a todas las fuerzas adigas también... ...que colaboraron para construir esta victoria que, vuelvo a decirlo, no es una victoria personal... ...y partidaria, quiero que sea la victoria de todos los argentinos, porque para eso voy a trabajar... ...como siempre lo he hecho, siempre lo he hecho así... ...una vez más agradecerles, pedirles disculpas por ahí, no... ...bueno, sí, este es un mes muy especial... ...y, sí, ya sé que sí, todos, gracias...